Bueno, Mauri Fernández está desarrollando una muestra de educación física en la normal. ¿En qué consiste? ¿Cómo estás? Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Sí, bueno, felizmente estamos con la fiesta y el muestreo de educación física, más mal. Hoy empieza la mañana con el nivel secundario y a la tarde con el nivel primario. Y bueno, consiste en que los chicos recorren diferentes estanes donde hay actividades diversas como CrossFit, como King Boxing, Hockey, Rugby, Fútbol, RCP, y bueno, también está la estanda artística donde hay bailes y bueno, y demás. Bueno, esto dura toda la jornada, decía, y bueno, tiene como objetivo que los chicos también participen en diferentes actividades deportivas. Así es. La idea es esa, el muestreo y que los chicos conozcan también aquellas actividades tanto deportivas como actividades físicas que están fuera de la escuela y de la institución, que por ahí no se dan en la institución por un tema curricular o por ciertos contenidos, pero también existen en nuestra localidad. Y bueno, y esto nos va a aportar el chicovivencia, ¿no es cierto?, de esas actividades, que es lo primordial y uno de los objetivos del departamento en este muestreo. Bueno, seguramente hay mucha gente involucrada, Mauro, y que siempre hay agradecimientos que hacer en este tipo de casos. Sí, así es. La verdad que el agradecimiento va a todos aquellos profes que están participando, como sean los profes de la diferente disciplina, Pilates, Croft, te vuelvo a nombrar otra vez, King Boxing, no quiero olvidarme de ninguno, la profesora de la institución, que son parte del departamento, el doctor Leandro Ramírez, que nos ha mandado al stand de RSP, muy agradecido. La verdad que sin ellos esta muestra no puede hacerse la habilidad. Así que, bueno, otra vez vuelvo a agradecer, porque es muy importante, tanto para nuestro alumnado como para la comunidad en general. ¡Gracias! 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 Tres, Tres, CD, B, P, Q, Tres, C, D, B, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D, C, D Y ahí van a ir pasando por los tres de las otras que se le van a realizarventes. El deporte nos da Abo, y voy a volver a repetir, le voy a dar a la educación y le voy a determinar qué nación hay y qué hombre tiene que haberse. ¿Sí? La estación número uno, que la va a iniciar el primero año, es la estación de Arte Índica, que es acá en el salón de Arte. La estación número dos es la estación de Hitchboxy, que está en el patio lateral de la Cuerpo. La estación número tres es Pinales, que la va a iniciar el segundo A y B. La estación número cuatro es Coque, por la mañana, que a la tarde va a haber otra disciplina en el rugby. La va a iniciar el segundo C y D y E. La estación número cinco es Fútbol, que va a iniciar el tercer A y B. La estación número seis es Profis, que es en el patio cubierto. Y también la va a iniciar el tercero C y E. Esta es la inclusión de las estaciones. También de que, como les comenté antes, vean y participen de diferentes estaciones, y la idea por qué participen. Por eso se me pidió que vengan del equipo de la profesión física. Y vean, si por ahí alguna vez lo vieron o no probaron en esa disciplina, estaría lindo que se acerquen a los profes, que están en cada estación, que pregunten y, bueno, y después también los pueden visitar ahí, en el horario que no estén de acuerdo. Muchas gracias y a ti, a ti.